¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un reto animal muy divertido en el que podrás ponerte a prueba y descubrir cuántos animales reconoces solo viendo un ojo. El reto constará de 31 animales y tendrás 5 segundos para decir de qué animal se trata. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a estos seguidores del canal. A John y Alex Guti, a Diego y a Jesús Enrique Vengadores Unidos. Ahora sí que comienza el reto. ¿A qué reptil pertenece este ojo? ¿A una serpiente? ¿A un cocodrilo? ¿O a un camaleón? ¿A un cocodrilo? ¿De qué animal es este ojo? ¿De un camello? ¿De un caballo? ¿O de una alpaca? ¿A un alpaca? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A una oveja? ¿A una vaca? ¿O a una cabra? ¿De una cabra? ¿A qué animal marino pertenece este ojo? ¿A un delfín? ¿A un tiburón? ¿O a una ballena? ¿A un delfín? ¿A un delfín? ¿De qué animal es este ojo? ¿De un elefante? ¿De un chimpancé? ¿O de un orangután? ¿De un chimpancé? ¿A qué ave pertenece este ojo? ¿A un búho? ¿A un águila? ¿O a una lechuza? ¿A un búho? ¿Y este ojo? ¿De qué animal es? ¿De un cerdo? ¿De una vaca? ¿O de un buey? ¿De un cerdo? ¿De quién es este ojo? ¿De un lobo? ¿De un perro? ¿O de un zorro? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A un caballo? ¿A un ciervo? ¿O a un camello? ¿A un ciervo? ¿De qué animal es este ojo? ¿De un lémur? ¿De una zarigüella? ¿O de un koala? ¿De un lémur? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A un lobo? ¿A una foca? ¿O a un oso polar? ¿A un oso polar? ¿Y este ojo? ¿De qué animal es? ¿De un rinoceronte? ¿De un elefante? ¿O de un hipopótamo? ¿De un elefante? ¿A qué ave pertenece este ojo? ¿A un tucán? ¿A un pingüino? ¿O a un halcón? ¿A un tucán? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A un hipopótamo? ¿A una foca? ¿O a una morsa? ¿A una morsa? ¿Y este ojo de qué animal es? ¿De un caballo? ¿De un burro? ¿O de un alce? ¿De un burro? ¿De qué animal es este ojo? ¿De una rana? ¿De un pulpo? ¿O de un calamar? ¿De un pulpo? ¿Y este? ¿A qué animal pertenece? ¿A un suricato? ¿A una hiena? ¿O a un perro? ¿A un suricato? ¿A un suricato? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A una salamandra? ¿A un lagarto? ¿O a una tortuga? ¿Tortuga? ¿Y este? ¿De qué animal es? ¿De un alce? ¿De una vaca? ¿O de un camello? ¿De una vaca? ¿Y a qué animal pertenece este característico ojo? ¿A un león? ¿A un lobo? ¿O a un perezoso? ¿A un león? ¿De qué insecto es este ojo? ¿De un insecto hoja? ¿De una mantis religiosa? ¿O de una chinche? ¿De una mantis religiosa? ¿De qué animal es este? ¿De una ardilla? ¿De un ñu? ¿O de un canguro? ¿De un canguro? ¿A qué ave pertenece este ojo? ¿A una pardela? ¿A una lechuza? ¿O a un pato? ¿A una lechuza? ¿De qué animal es este? ¿De un koala? ¿De un mapache? ¿O de un perezoso? ¿De un koala? ¿Y este ojo? ¿De qué ave es? ¿De un buitre? ¿De un cóndor? ¿O de una grulla? ¿De un cóndor? ¿A qué animal pertenece este ojo? ¿A un conejo? ¿A una mofeta? ¿O a una zarigüeya? ¿A un conejo? ¿De qué animal es este ojo? ¿De un caballo? ¿De un toro? ¿O de un buey? ¿De un caballo? ¿A qué ave pertenece este ojo? ¿A un loro? ¿A una gallina? ¿O a una oca? ¿A una gallina? ¿A qué animal pertenece este característico ojo? ¿A un sapo? ¿A un caimán? ¿O a una serpiente? ¿A una serpiente? ¿Y este? ¿De qué animal es? ¿De una hiena? ¿De un mapache? ¿O de un perro? ¿De un perro? ¿Si sabes a qué animal pertenece este ojo que ves en la imagen? Déjalo en los comentarios Y bueno familia hasta aquí este test divertido Espero que os haya gustado mucho Si es así recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo Además no olvides dejar tus resultados en los comentarios Si te gustan los test de animales recuerda revisar la descripción del video Pues ahí encontrarás una lista de reproducción con los test del tema que hay en el canal Les mando un fuerte y cariños abrazo a todos y nos vemos en el próximo video